Bien amigos, volvemos con mucho más a Idioma Deporte como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, esta pantalla que está hecha para ti. Sí señores, vamos a avanzar con mucho más de nuestro programa recordándote como siempre y colocando a tu disposición lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla ves nuestro correo electrónico idiomadeporte.tv De igual manera puedes comunicarte con nosotros a través del Twitter como lo ves en pantalla arroba idiomadeporte.tv, esa es nuestra cuenta oficial en el Twitter, también está el Twitter oficial de nuestro canal como lo ves arroba atel.tv. Sí señores, también puedes accesar al Facebook y a través de nuestra fanpage unirte y disfrutar de toda esta pasión deportiva. Para todos aquellos fanáticos que desean ver nuestros programas en reposición pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube el cual se llama Idioma Deporte TV y solamente tienen que buscarlo en el motor de búsqueda de esta famosa página de internet. Sí señores, vamos a avanzar con mucho más, hablamos ahora de baloncesto en idioma deportes, se viene la LPB en el día de hoy, un solo encuentro habrá pero lo más destacado para la jornada de hoy será la edición del juego de las estrellas de nuestro baloncesto que vuelve luego de diversos problemas la pasada temporada, lo cierto es que vuelve la magna fiesta de lo que es el baloncesto nacional hoy a partir de las 7 de la noche en el gimnasio Ciudad de la Asunción de Margarita se estarán midiendo criollos e importados en lo que será la edición número 35 de el juego de las estrellas. Sí señor, tenemos que por los criollos estarán el señor Oscar Torre, Axier Sucre, José Vargas, Gregory Vargas, Néstor Colmenares, David Cubillán, El Zuliano, Richard Lugo, Hernán Salcedo, Michael Flores, Jesús Urbina, Heisler Guilent y por Gaiteros de Zulia, Francisco Centeno. Sí señor, muy importante lo que pueda aportar Francisco Centeno, sin duda alguna se ha catalogado ya como el jugador de mayor peso a nivel de los criollos en nuestro, en el equipo, Zuliano como lo es el elenco de Gaiteros de Zulia. También tenemos los importados, estarán abriendo el quinteto inicial en el día de hoy, Leon Rogers de Marinos Danzategui, buena temporada para este importado, por supuesto Carl Elliott, de igual manera Chris Jackson quien entra en sustitución de Kentrell Gransbury, quien se marchó a los Estados Unidos ante la llegada de Jack Michael Martínez para cocodrilos, y finalmente Robert Glenn y Sean Pruitt estarán abriendo por el cuadro de los importados. En líneas generales, el equipo nacional ha ganado 8 de los últimos 10, sin embargo son 20 las victorias para el cuadro de los importados, estará Jorge Arrieta, el Zuliano dirigiendo el cuadro nacional, mientras que el boricua Carlos Mercado hará lo propio por el cuadro de los importados. Sí, vale la pena también mencionar que en el campeonato de triples estarán Heisler, Guillent, Jesús Urbina, Leonardo Capare, Donald Simps y William Parker, y en el campeonato de clavadas, Néstor Colmenares, Robert Glenn y Leon Rogers. Será muy importante ver, será bien interesante ver a Heisler Guillén enfrentándose a Donald Simps en lo que será el concurso de triples, así que la fiesta estará montada en el día de hoy en Margarita, todos a disfrutar del juego de las estrellas. ¿Cómo está la tabla de clasificaciones de la LPB para el día de hoy? La vemos a continuación en pantalla para todos ustedes. Marinos, sigue a la cabeza con el 28 y 8, al igual que Cocodrilos, están empatados en este momento. De igual manera, Gigantes y Trotamundos están con 19 y 15 y 20 y 16, respectivamente. Guayqueríes tiene 19 y 17 y el último y reñido cupo estará luchándose entre Bucaneros y Guaros con 14 y 16 y 17 y 19. Gaiteros, Panteras y Toros ya pensando en la temporada 2013. Sí, bueno, difícil decir lo que sucederá con el equipo de Guaros, sabemos que tiene tres juegos jugados más que el equipo de Bucaneros, pero bueno, están en la lucha, están inspirados y nadie sabe lo que puede suceder aquí. De infarto, la recta final de la temporada de la LPB. También vamos a pasar ahora a la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Ayer una jornada dominical en la cual los diversos equipos, bueno, se dieron con todo, por decirlo, en el argot coloquial y lo cierto es que ayer Miami Heat aseguró el título en la división sureste de la conferencia este, por supuesto en la NBA, al vencer nada más y nada menos que al elenco de los Knicks de Nueva York a domicilio en el Madison Square Garden. Vemos pasajes de este encuentro, nada más y nada menos que ayer Dwayne Wade con 28 unidades y por supuesto LeBron James aportando 26 apuntalaron la victoria del cuadro del Heat de Miami. Hay que destacar que por el equipo de Nueva York, Carmelo Anthony tuvo 42 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y un robo. Nadie había notado más que a un equipo del Miami Heat, 42 puntos para Carmelo Anthony. También ayer Orlando superó de la mano, por supuesto, de quién más, si no va a ser de Dwight Howard y Jameer Nelson al elenco de Cleveland, 100 por 84. En este encuentro Antoine Jameson tuvo 21 unidades por parte de Cleveland. También ayer Dallas cayó derrotado 108 por 102 ante el cuadro de los Lakers. Estamos viendo imágenes de este encuentro, un encuentro de tú a tú, pudiéramos definirlo. Este partido por parte de Dallas, Jason Terry tuvo 21 unidades y Pau Gasol fue vital en las aspiraciones. El catalán al anotar hasta 20 puntos, incluidos dos triples vitales. Dejemos salir Novitski anotando en la cabeza de la pintura. Sin embargo, poco le alcanzó al actual monarca de la NBA. Y a la postre, haciendo valer la localía, el equipo de los Lakers se llevó una victoria, ojo, sin Kobe Bryant. En otros resultados, el equipo de Boston se impuso a los Bobcats, 94 por 82. Hay que destacar también el juego del Chicago Bulls, que bueno, ya se despega aún más de lo que es el primer lugar en la conferencia de la NBA. Se impuso en el día de ayer, 100 por 94 ante los Pistones de Detroit. El equipo de Denver se impuso al Houston Rockets, 101 por 86. Y bueno, nos queda, nos falta mencionar en este segmento lo que es la frase del día. Seguro que sí. Vamos a darles a conocer, como siempre lo hacemos, nuestra acostumbrada frase del día. La vamos a leer para todos ustedes a continuación. Dice así, por sobre todas las cosas, detesto perder. Esto, ¿quién lo decía? El homenajeado del día de ayer, Jackie Robinson, quizás Michael Jordan, tal vez Lionel Messi o Roger Federer. ¿Quién lo dijo, Alberto? Bueno, esta sí está difícil porque hasta mi nombre falta que lo pongan ahí yo. Seguro que sí, una lista de ilustres deportistas que engalanan nuestra frase del día. Vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos para el final de Idioma de Deporte por el día de hoy. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!